Hola, ¿te gustaría ver imágenes de la Managua pre-terremoto que no conociste? Bien, la espera terminó, accede a Youtube y suscríbete a la página Nicaragua en el corazón. Después de una larga y exitosa campaña política el doctor René Chic Gutiérrez obtuvo la presidencia de la República, cumpliéndose así una nueva etapa de la vida constitucional de Nicaragua. Por todos los rumbos de la patria, bajo todos los climas, en una fatigosa jornada que el doctor Chic llamó de persona a persona, su nombre fue adentrándose sólidamente en el corazón del pueblo. Todo esto contribuyó poderosamente a dar especial realce a los actos de la toma de posesión del mando presidencial. Las ceremonias oficiales se iniciaron con la presentación de las copias de las cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, doctor Alfonso Ortega Urbina, por parte de los jefes de las misiones especiales que concurrieron a este acto de tanta trascendencia en la vida política de Nicaragua. En esos mismos momentos el doctor René Chic recibía en su casa habitación a los representantes de la prensa para hacerles conocer algunos de sus planes administrativos y los nombres de aquellos funcionarios que lo acompañarían dentro de su equipo ministerial. En horas de la tarde el presidente de la república, hasta ese momento en ejercicio, ingeniero don Luis A. Somoza de Baile, recibió los originales de las cartas credenciales que acreditaban a los jefes de misiones concurrentes a las ceremonias de la transmisión del mando. Todos ellos tuvieron palabras de afecto hacia el mandatario que dejaba democráticamente su cargo. Esa misma noche el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ortega Urbina y su señora esposa ofrecieron en el Club Social de Managua, una elegante recepción en honor de los cancilleres centroamericanos y de Panamá y de los miembros de las misiones asistentes. Al día siguiente, el estadio Somoza fue escenario de la solemne ceremonia de la toma de posesión del nuevo presidente de la república. Desde antes de la hora señalada para el acto, un público numeroso y entusiasta que llenaba prácticamente todas las aposentadurías del recinto, asistió sin perder ningún detalle al desarrollo de este instante histórico en la existencia de una república democrática y soberana. Las fuerzas armadas dieron mayor brillo a la ceremonia que se inició con la llegada de los altos personeros de la política nicaragüense y de las misiones especiales que fueron acogidas calurosamente por los millares de personas que se dieron cita en aquel lugar. Luego vino la noche. Las altas personalidades continuaron llegando en medio de los aplausos de la multitud. Una ovación cerrada saludó al mayor general, Anastasio Somoza de Baile. Y otra ovación cerrada, fruto del cariño que el presidente Somoza despertó en el corazón de su pueblo, que supo comprenderlo y estimularlo durante su gestión pública y administrativa, lo recibió a su llegada al estadio. Momentos más tarde, la multitud volcó su enorme entusiasmo ante el arribo del doctor René Chic Gutiérrez, iniciándose el histórico instante de la entrega con un discurso del presidente Somoza de Baile. Concluido el pedido para el cual me fuera confiada la presidencia de la República, vengo, excelentísimo señor presidente del Congreso Nacional, como representante que sois del primer poder del Estado, a depositaros el honroso mandato en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 184 de nuestra Carta Fundamental, para que deis posesión al excelentísimo señor doctor René Chic, electo por el pueblo en los comicios del 3 de febrero recién pasado. En este acto de singular trascendencia en la vida de la República, por cuanto reafirma la temporalidad del ejercicio del gobierno y su sucesión a la voluntad del pueblo soberano, en quien reside el poder, adquiere mayor esplendor por la concurrencia de los honorables misiones especiales de los gobiernos de los demás países del mundo democrático, han acreditado en demostración del noble interés con que observan el normal desenvolvimiento de nuestra vida institucional y del propósito que plenamente compartimos de continuar fortaleciendo las mutuas relaciones en un común aspiración de paz, cooperación y solidaridad. Abrigo la esperanza que al cumplir mi administración terminarán también los resentimientos que durante ellas hubieran producido. Que me perdonen los que sintieron algún perjuicio por mi labor, que nunca tuvo mala intención para nadie, como yo también olvido las ofensas que me hicieron. Como he dicho al desesperado de la presidencia, llevo sin carga la conciencia y el corazón sin rencores.